Muchísimas gracias, cuatro y media, pero cuatro y cuarto, cuatro y veinte, depende como el despertador es medio viejito y a veces suena cuatro y cuarto, cuatro y veinte. Ya después de las doce, cuando sale la calle, se ponen los guantes y todo. Todo bien, bueno, perfecto, vámonos. Un buen gesto, el partido de García Elorrio recibió un millón seiscientos mil pesos para imprimir votos, pero solo utilizó trescientos setenta y un mil que había recibido para las boletas de la lista que encabeza Rodrigo Agrelo. El resto lo devolvió a la justicia electoral. Ya lo había hecho en la elección anterior. Sí, sí, lo hizo. Ya lo había hecho en la elección anterior. No, me sobraron, lo devolvieron. Son gestos. Sí, son gestos, obviamente, que habla muy bien. Otro título. Una de cal y otra de arena. Nunca más cierto, la industria tuvo su menor caída en diez meses, pero la construcción volvió a desplomarse. El índec también arrojó datos sobre otros sectores y resaltó a aquellos que obtuvieron buenos resultados más allá de la recesión. Pero una de cal y otra de arena. Recién está repuntando la cosa para aquellos que la quieran ver. Otro título. Dijo palabra. Eufórico Macri recordó su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se inunda más, carajo. El presidente resaltó las obras que realizó en la Ciudad de Buenos Aires. Participó del cierre de campaña de los candidatos porteños. Otro título. Nada de flan. Alfredo Casero salió el cruce del Indio Solari. Otro rico que vive de los pobres. El actor salió el cruce del compositor y señaló. Se le acabó el talento al Indio Solari desde que se le murió el mono Titi que le escribía las letras. Pero la pelea de titanes. Sí, fuerte. Otro título. Condena en Rosario perpetua para un femicida de una embarazada cuya hija de cinco años fue clave para esclarecer el caso. Dijo textualmente la chiquita. No se pegó ella. La mató Walter. Yo lo vi. Le hizo chic chic y le pegó. Y se murió. No se levantó más. Y ahora está en el cielo con los angelitos, dijo la niña. Ante este testimonio fue contundente el fallo. ¿Qué más? Una buena, abuelos. PAMI volvió a garantizar el tratamiento de diálisis. Desde las cámaras médicas insistían con un nuevo arancel de prestaciones. Tras varias reuniones resolvieron un nuevo esquema de financiamiento. Hay unos 30.000 afiliados que diariamente se realizan ese tratamiento. Aquí en Córdoba fue pionero el APROS para lograr un acuerdo similar. Otro título. Las calles de San Francisco, como la serie, ¿se acuerda? Un remisero agarró a fierrazos un auto, golpeó a una mujer y lo detuvieron. El hombre fue imputado. El hecho comenzó el domingo, cuando dos hermanos fueron abordados por el trabajador del volante por una discusión de tránsito. San Francisco, Córdoba, no sé. Exactamente. Bueno, otro título. Sin goce. Un estudio de la UBA, Universidad de Buenos Aires, dice que el 30% de las mujeres no llega al orgasmo. Y una de cada 10 nunca lo tuvo. El sondeo lo realizaron en el Hospital de Clínicas, en la sala de espera de los consultorios, allí a boca de jarro. Los expertos dicen que es porque muchas mujeres desconocen el derecho al placer. Todavía hoy. Mirá vos. Es muchísimo. Sí, es un porcentaje altísimo. Muy alto. Sí, muy alto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniel.